Bienvenidos a todos y a todas al podcast número 17 de The Wild Project. Antes, déjame deciros una cosita muy rápida, y es que la semana pasada no hubo podcast porque tuve un problema gordaco, gordaco. He chupado tres pingos. Que sé que me están timando, sé que no van a hacer nada, pero ya la desesperación me hizo pagar para no conseguir absolutamente nada a Mangel Rogel. ¡Mi maje! ¿Qué tal, guapo? Te has pasado un poco, te has pasado un poco. ¿Te acuerdas del primer vídeo tuyo donde salía tu voz? Sí, sí, sí. Y antes, Art Attack. Desde hace mucho, que yo, fuiste un poco casi mi inspiración, porque yo no conocía el mundo youtuber, lo de todos, pues la blogio, pues que no sabía que había un mundo youtuber, y empecé a mirar, partí el ojete. Concha de la puta madre. De tu primer vídeo en tu canal, ¿vas como tú? Sí, sí. Que maté, bueno, muerta, en el suelo. Miedo me da. Y yo le di, me puse encima de ella y le di como muy rápido a levantarse y agacharse, y parecía que se estaba follando. Teníamos que ir entre gente, como si fuesen zombi, a por nosotros. Yo recibí golpe, recibí la mano, con el sudor, no sé qué, no cuánto, gente que se estaba encima. Un niño tirado por el suelo. Todo el mundo a por mí, vino una madre y se puso contra, me puso contra la pared así, en plan las manos así, hasta que pasó dos o tres años así, no empezábamos de verdad. Pero también te digo que hay una parte buena, que es que tampoco teníais mucha competencia. Bueno, Mangel, aquí termino ya, hemos pegado una buena charlita, casi tres horitas. Sí, hemos hablado de todo. Hemos hablado de todo, yo me despido, vas a despedir tú, yo simplemente digo una cosita, ha sido un placer tener a este señor aquí, charla de amigos. Despide lo que quieras, yo digo que muchas gracias a todos por ver o escuchar esto. Idme en todos lados, me ayudáis muchísimo. Por la calle, voy a morir.